Hoy Universal Deportes visita a Junior por la segunda fecha de la Copa Libertadores y aquí te cuento todo lo que debes saber antes del partido. El encuentro entre Cremas y Rojiblancos se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla a las 9 de la noche, bajo la dirección del argentino Leandro Rey Hilfer. Ambos equipos llegan de vencer a sus rivales en la primera fecha. La U venció por 2 a 1 de local a LU de Quito, mientras Junior lo hizo de visita por 3 a 1 ante Botafogo. Sin embargo en el ámbito local llegan bastante disparejos, ya que la U se mantiene como segundo de la tabla a un solo punto de líder, mientras que Junior se ubica en el séptimo lugar de la tabla mostrando una de las debilidades del equipo colombiano, que es bastante irregular en su rendimiento. Un equipo de gustos que al parecer saldría con el mismo once del encuentro ante LDU, con las únicas dudas de Jairo Concha y segundo Portocarrero, que serían reemplazados por Jorge Murrugarra y Nelson Cabanillas. Y dale U toda la vida.